¡Vamos, Leva! ¡Vamos, Leva! ¡Se puede! ¡Vamos, Leva! ¡Chuta! Al palo y no. No vuelvo a entrar. No vuelvo a entrar el chute de Lewandowski. Madre mía, Valde. ¿Ansufati? No, ¿Ansufati cómo fallas eso? ¿Vamos, Aoba? ¿Aoba? ¿Dale pase? ¿Aoba? No. Aoba con la bicicleta, no puedo. Menfie los tiene muy difícil. Mira, los goles que van a notar Menfie van a hacer esto. Nada, mentira. El 6. Hola, buenas, amigos. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo reaccionando. Aquí estamos con un partido Barcelona contra el New York Red Bulls. Un partido que lo estoy grabando a las 3 de la noche, amigos. Aquí en mi país son las 3 de la noche actualmente. Es el reaccionando que grabo más tarde de todos. La verdad, quise hacer un reaccionando para la pretemporada. No pude hablar. No había podido hacer ninguno porque los otros eran horarios más tarde. Este es el más temprano que me tocó y quise hacer uno. Aquí pueden lucir la nueva setup. Espero que os guste. Que la haya podido hacer muy bien. Hice lo que pude, la verdad, para que ustedes puedan disfrutar mejor de los videos. De los reaccionando, de todo eso. Ya va a empezar el partido. Falta poco. Así que vamos con la reaccionando, amigos. Amigos, tenemos alineaciones con Tereseguin en portería. Pareja de central Eric García Cristenten. Los laterales son Araujo y Jordi Alba. Medio centro tenemos a Busquets, Frenkie de Jong y Gabi. Que nos sorprende ahí Xavi con Frenkie de Jong. En la entrada tenemos a Rafinha, Dembele y Lewandowski. Yo creo que va a ser un partido para mínimo 3 goles. Y yo digo que este partido acaba 4-0. O 4-1 como máximo. Que ellos mismos creo que nos metan 2 goles. Va a ser 4-0. Va a ser mi apuesta. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, amigos. Ya empezó el partido. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos. Ataque muy bueno. Rafinha. Rafinha. Dásela ahí al medio. A Frenkie de Jong. De Jong. A Dembele. No, de Jong. El pase estuvo malo de Frenkie de Jong. Madre mía el ataque. Madre mía el ataque. Con Lewandowski. Rafinha al centro. Uf. Lewandowski. Dembele la tiene. La tiene Dembele. No. Balón que venía Dembele y Lewandowski hizo el control ahí. Otra vez la jugada. Dembele. Dembele para Lewandowski. Lewandowski. Osman Dembele se va. Centro. No. Pase. A Lewandowski. No. Uf. Estuvo cerca otra vez Lewandowski. Para Rafinha parece que le cuesta jugar en el extremo izquierdo la verdad. Eso es lo que sentí de él. Uf. El chute. El chute. Iba muy bien la verdad. Vamos. Uf. La falló Dembele. La falló Dembele. Vamos. Lewandowski no. Primer cabezazo de Lewandowski. Vamos. Leva. Vamos. Leva. Pegarle. Leva. Pegarle. Leva. Uf. Se fue por arriba. Así que le va a notar. Se fue muy confiado ahí. Le faltó el disparo. Pero yo creo que van a venir los goles. Estoy seguro. Estoy seguro que van a venir los goles de Andovski. Vamos Gabi. Se va Gabi. Hace la fiña. La fiña. A Frenkie. Uf. Vamos Dembele. Vamos. Se va Dembele. Muy bien en velocidad. Dembele. Vamos Dembele. Uf. Vamos. Ahí está. La tiene. No. Lewandowski. ¿Qué haces? ¿Qué haces Lewandowski? ¿Qué haces Lewandowski? Lewandowski. O sea. Esperaste mucho ahí. Esperaste muchísimo. Era para el gol de ese Lewandowski. Amigos. Escríbanse esto. Yo creo que Lewandowski. El primer gol que va a notar va a ser un golazo. Yo creo que va a ser un golazo. Eso es lo que veo ahora. De mi experiencia del fútbol. Vamos. Ousmane. Ousmane Dembele. Uf. Muy buen pase para De Jong. De Jong que el centro. Madre mía Dembele. Jordi Alba del centro. No, no, no. Otra vez Lewandowski. Pero creo que está en el side. Vamos. Rafinha. Rafinha. Dase la leva. Leva el gol. No. Otra vez. Otra vez Lewandowski. Vamos Dembele. Dembele. Muy bien el pase para Rafinha. Rafinha le va a pegar. Para Dembele de nuevo. Dembele. Gol. Gol. Dije que era gol. Sabía que iba a ser gol. Vamos. Vamos. Vamos Dembele. Muy bien. Muy bien. Esto es lo máximo que puedo festejar en esta hora. Aquí en este partido amistoso. Un golazo. Un golazo la verdad. Un golazo ahí con el balón que robó Eric García con un contraataque. Y el gol de Dembele. O sea, está definiendo bien Dembele. Bueno amigos, se acaba la primera parte. Una primera parte que, bueno, tuvo sus momentos buenos al principio del partido. Después, a los últimos minutos atacamos unas cuantas veces. Levan Lózky tuvo muchas vocaciones. Dembele tuvo unas dos creo. Una anotó su gol. Estuvo muy bien. Vamos a ver qué es lo que sucede en la segunda parte, amigos. Bueno amigos, ya empezó la segunda parte. Hubieron muchos cambios, la verdad. Madre mía, Eric García. Vamos. Vamos, Eric García. El pase muy flojo. Ansu Fati. Se ve el Roberto al centro. Vamos, qué bien. Qué bien está el ataque. Vamos, Leva. Vamos, Leva. Se puede. Vamos, Leva. Chuta. Al palo y no. No vuelvo a entrar. No vuelvo a entrar el chute de Lewandowski. Centro Jordi Alba. ¿Y gol? No. Vamos. Vamos, se va Auba. Auba. Para Leva. Leva no pudo. Ansu Fati. Uf. Le tijerita, pero no. No se pudo. Vamos, que sí. Vamos, Leva. Ansu Fati. Ansu Fati. Ansu Fati para... Va a ser muy malo para Lewandowski. Ansu Fati. Vamos, Leva. Vamos, Leva. Vamos, Leva. A Leva. A Leva. Vamos a ver, Roberto. No. Tiro muy malo. Y sale Lewandowski para que entre Memphis Depay. Le van a dar la oportunidad a Memphis de nuevo. Y mira que Lewandowski tuvo muchas ocasiones que no pudo anotar. Bueno, no es nada de él. O sea, él hizo lo que pudo. Madre mía, Valde. Ansu Fati. No. Ansu Fati, ¿cómo fallas eso? Eso no tenía que fallar. Y mira Valde, el jugador que se hizo. El jugador que se hizo Valde. Queda así impresionado. Muy buenos Valde. Vamos, Ansu Fati de nuevo. Ansu Fati. Sale Pedri y entra Pablo Torres. No sé por qué entró Pedri y si va a salir. No sé si es por los minutos, por lesión. Por molestia, no sé por qué salió. Vamos, pase para Memphis. Memphis solo, dásela Ansu. Ansu, ¿la tiene? No. Tarjeta roja para Edelman. Roja para Edelman. La verdad es una entrada muy fea. Pique iba a haber hecho una entrada muy bruta. Pero, por esta vez que, o sea, le entró a Pablo Torres, pero muy feo. Uff, muy buen pase de Memphis. Vamos, Memphis. Muy bien. Muy bien, Memphis estuvo atento. Estuvo atento y dijo, mira, la celebración de Memphis. Que lo quieren echar del equipo. Mira, yo igual, si fuera yo, o sea, es que no le debería sitio a Memphis. Lo vería muy difícil a los que le puede competir. Yo creo que sería a Rafinha, yo creo, solamente. Porque luego, Dembélé está increíble. Ansu, yo creo que va a mejorar. No va a estar como este partido. Después, Lewandowski ya sabemos lo que es. A Bomiang te va a anotar goles igual. Memphis los tiene muy difíciles. Mira, los goles que va a anotar Memphis van a hacer esto. No, mentira. O sea, yo, lo que se está haciendo con Memphis me da mucha pena. Porque vino a Barça en su peor momento. Hizo cosas muy buenas aquí. Igual, estuvo lesionado un tiempo. Pero es que es la ocasión una... Hay que tomar una decisión muy difícil, la verdad. Vamos, Auba. Auba, dale pase. Auba, no. Auba con la bicicleta, no pudo. Aficionados que entraron al estadio por... Por piqueo, no sé qué es lo que pasó. Y bueno, amigos, acabaron el partido. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este reaccionando. Este video que estoy haciendo ahora son actualmente a las 4 de la mañana. Tengo las rodillas que me duelen. Tengo los hombros que me duelen. Los ojos que me cuesta abrirlos ahora mismo. Y la verdad quise hacer este video solo por ustedes. Porque no me daba igual mucha curiosidad ver estos amistosos a estas horas. Solo gracias por traerles el video. Y por volver poco a poco a hacer estos reaccionando. Hacer los videos en el canal. Y si les ha gustado no olviden darle su like. Suscribirse al canal si son nuevos aquí. Nos vemos hasta la próxima. Os mando un gran saludo a todos amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.